¡Buenos días compañeros de Softcom Barcelona y del mundo en general! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traemos un nuevo capítulo de esta serie llamada Dinámicas, en las cuales os explicamos diferentes juegos que practica nuestra comunidad. Y como os prometimos en el vídeo anterior, que os lo ponga en pequeñito y lo leéis. El juego del que vamos a hablar hoy hemos decidido llamarlo El Nigromante. Este juego fue inventado por uno de los compañeros más veteranos de nuestra entidad, el compañero Pau, al cual podéis ver numerosas veces portando la máscara de rata o de escáven. El Nigromante se trata de un juego bastante intenso, bastante frenético, el cual dentro de lo divertido que es, no lo acostumbramos a hacer tanto como quisiéramos, fruto de la confusión que puede llegar a aportar, pero igualmente recomendable. Es un juego que estaría dentro de la categoría de actividades como El Inmortal, El Tomahawk o El Rondori, que ya hemos hablado en anterioridad. Juegos que se usan para calentar, para iniciar la actividad dinámica del grupo, empezar a hacer estiramientos... El Nigromante puede empezar de dos formas. La primera es pedir a todos los miembros de la comunidad que hagan una fila, cierren los ojos y entonces el moderador del juego va a pasar por sus espaldas y aquellos a los que aprete el hombro serán nigromantes. La segunda, que es la que podéis ver en pantalla, es que el moderador del juego se ponga en un lugar apartado, entonces uno por uno los miembros de la comunidad van a ir acercándose y el moderador les va a decir si son o no son nigromante. Personalmente recomiendo que no haya más de cuatro nigromantes en juego, aunque en el juego de fondo podréis ver que en una de las rondas hay cuatro nigromantes por todos los demás humanos y en la siguiente ronda hay cuatro humanos y todos los demás son nigromantes. Lo que quiere decir con esto es que la recomendación de cuatro nigromantes es plenamente subjetiva. Podéis hacerla, pero ya siendo un juego tan confuso es mejor no abusar de la cantidad de nigromantes. En este juego habrá tres categorías de personajes. El primero de ellos es el humano. El humano tiene entre uno y dos puntos de vida y digamos que es el NPC que está a punto de verse afectado por el juego del nigromante. El segundo es el revivido. El revivido tiene entre uno y dos puntos de vida, los mismos que el humano que se acostumbran a hacer para que sea todo más simple. Y finalmente tenemos el nigromante. El nigromante tiene cinco puntos de vida en la modalidad principal. Luego os contaremos la otra modalidad que hay. El lore o ambientación de este juego podríamos considerarlo pues que había un señor oscuro tenebroso muy poderoso y este ha sido destruido. Y ahora todos sus nigromantes, como si se tratara del World of Warcraft, se están empezando a pelear para ver quién es el siguiente señor oscuro y quién va a dirigir las huestes. Entonces todos los nigromantes empiezan a intentar fortalecer sus ejércitos de no muertos y de revividos y derrotar a los otros nigromantes. Y esta es en base la esencia del juego. De este modo el juego comenzará. En el campo nos encontraremos con un gran número de humanos, digamos 10, y un número de hasta cuatro nigromantes según he hecho la recomendación anterior. Cuando empiece el juego pues habrá un seguido de jugadores, que son los nigromantes, que empezarán a atacar a otras personas. A diferencia de juegos como la cosa o el vampiro, de los cuales hablaremos en otro vídeo, el nigromante es un juego menos sutil. Incluso podemos decir que el vampiro, la cosa y el nigromante son la misma mecánica de juego aplicada con diferentes modalidades más o menos intensas o más o menos rápidas. Hecha esta puntualización, aquí las sutilezas no importan mucho. Los nigromantes se van a lanzar a la caza de los humanos que se encuentren y los van a intentar derrotar para sumarlos a su ejército de no muertos. Cuando un nigromante derrota a un humano o se encuentra con un cadáver, en ese momento le tiene que tocar la espalda o el cuerpo y decirle revivido. En ese momento el humano fallecido pasa a ser un revivido y su objetivo será servir y proteger al nigromante que le ha revivido. De este modo el nigromante se irá desplazando por el campo intentando derrotar al máximo número de humanos o ir reviviendo al máximo de cadáveres, porque también puede mandar a sus revividos a enfrentarse con otros humanos. Cuando cualquiera de los jugadores fallece y se convierte en cadáver, lo que tiene que hacer es agazaparse en el suelo y esperar a que un nigromante le toque la espalda para revivirlo. Si por mala fortuna el nigromante se encuentra con otro nigromante sucederá un combate y entonces sucederá la parte evidente y es que el nigromante esperará que tras darle uno o dos golpes a su rival, salvo que no lo conozca ya, este caiga y se dará cuenta de que su oponente no cae. Entonces es cuando se descubre quiénes son los nigromantes, se empiezan a formar las estrategias, eso sí el nigromante per se ha intentado mantenerse escondido. Hay mucha gente que tan buen punto se da la señal de salida del juego pues se empiezan a matar y enseguida queda claro quién es el nigromante en el juego. Por eso decimos que es un juego que acostumbra a no tener el sigilo que requiere por ejemplo el vampiro o la cosa. Entonces digamos que ya hemos descubierto todos los nigromantes, ya se han formado ejércitos y ya no queda ningún humano por el campo o quedan muy pocos. Entonces nos encontramos con nigromantes de cinco puntos de vida en el caso que no hayan perdido ninguna vida mientras hacían su ejército y revividos a un punto o dos de vida. Entonces la pregunta ¿qué sucede cuando un revivido muere? Cuando un revivido muere inmediatamente puede ser revivido por otro nigromante y de este modo el nigromante puede engrosar su ejército inmediatamente a consta de las huestes de sus rivales en el caso que tenga la pericia para hacerlo. En el caso que sea un nigromante el que fallezca también se tornará un cadáver y también podrá ser revivido como un revivido perderá sus habilidades como nigromante y simplemente pasará a ser un jugador de uno o dos puntos de vida más que servirá a las órdenes del nigromante que le ha revivido. Aquí no hay más rol que este. Sin embargo ¿qué sucede con los revividos que tenía el nigromante el cual acaba de ser derrotado? Aquí hay dos cosas a hacer las cuales nosotros cuando hicimos el vídeo de fondo lo pusimos en asamblea lo debatimos y escogimos la opción que más nos gustó. Yo os recomiendo que hagáis esto que expliquéis las normativas les pongáis este vídeo y luego deis a ver de todas las variaciones que tiene este juego con cuál de ellas nos quedamos porque las opciones son mutuamente excluyentes. En función de lo que decidáis cuando un nigromante que tiene un ejército fallece pueden suceder dos cosas. La primera sería que el nigromante informara a todos sus revividos de que él ha fallecido y así en forma de lore su efecto se liquidaría y todos los jugadores pasarían a agazaparse y a ser carnada para otros nigromantes o en ese momento se convierten en no muertos libres. Un poco lo que podemos ver por ejemplo en el World of Warcraft. Los cuales siguen atacando a todo lo que se mueva hasta que alguien los derrote y los vuelva a alzar como miembros suyos. Antes hemos dicho que este juego es bastante frenético y procede a bastante confusión. Esto acostumbra pasar porque como los revividos van pasando de bando a bando constantemente en función son derrotados y también a lo mejor hay dos revividos con un nigromante pero y se revive a un tercero y este tercero no sabe quiénes son los otros dos. En este juego hay fuego amigo, es decir, los revividos se pueden matar entre sí porque pueden no conocer quiénes son y constantemente están cambiando de bando. Al inicio de la locución os hemos hablado de que el juego del nigromante tenía dos versiones. Hasta ahora aún con las variaciones os hemos contado la primera versión en la cual había humanos revividos y un nigromante con cinco puntos de vida. El nigromante cuando se acerca a un cadáver de otro nigromante de un revivido fallecido o de un humano fallecido le toca la espalda y éste inmediatamente se puede levantar. Es decir, no hay un coste lo cual vuelve el revivir algo muy gratuito. La segunda modalidad consiste en darle al nigromante 10 puntos de vida y a los cadáveres y a los humanos 2 puntos de vida. ¿Qué sucede? Que cada vez que el nigromante desea revivir a un cadáver, cada vez que el nigromante desea revivir a un cadáver le cuesta un punto de vida. De modo que al final de todo un nigromante que no recibiera ningún ataque de un humano o de otro nigromante sólo podría hacer su técnica de revivir nueve veces. ¿Cuál es el problema de esto? Que en todos los grupos siempre hay jugadores más buenos que otros, entonces la gente tiende siempre a intentar revivir estos primero y fortalecer así su equipo. Es algo natural. Esto puede conllevar que los jugadores novatos o con menor habilidad se pasen largo rato agazapados esperando que alguien los reviva y a veces ni siquiera lo van a hacer así porque el nigromante prefiere conservar una vida para él que levantar a un no muerto que sabe que seguramente va a fallecer al cabo de poco rato. Y bueno, y hasta aquí la dinámica de hoy, la que hemos llamado el nigromante. Es un juego que tiene dos versiones. La primera de ellas es la que acabamos de explicar, en la cual hay nigromantes con 10 puntos de vida que pueden revivir a los jugadores fallecidos, ya sean humanos o ya sean otros nigromantes derrotados. Cada vez que lo hacen les cuesta un punto de vida. La segunda opción, más dinámica, más frenética y bueno, una locura, es que el nigromante sólo tiene cinco puntos de vida y no tiene que pagar ningún tipo de coste o maná o punto de vida para poder revivir a los cadáveres. Los otros jugadores, ya sean revividos o humanos, tienen entre uno o dos puntos de vida. Personalmente os recomiendo dos puntos de vida cuando el nigromante tiene 10 y un punto de vida por jugador. En el segundo caso, cuando el nigromante tiene cinco puntos de vida y no tiene que pagar ningún tipo de coste por revivir, porque así es mucho más frenético y mucho más dinámico. Y el juego consiste en que un nigromante sea capaz de hacerse con todo el ejército de no muertos, ya sea convirtiendo a todos los humanos en sus revividos o girando luego a todos los nigromantes. Es un juego como el inmortal, sirve principalmente de calentamiento, sobre todo la versión más frenética y está bien para empezar a calentar. Nosotros, cada vez que lo hemos hecho, la gente ha pedido siempre una segunda ronda para probar. ¿Qué os ha parecido el juego? No, la verdad ha sido una dinámica muy divertida, pero a la vez confusa, porque como reviscut, siempre que te mataba cambiabas a servir de nigromante y también es una mica liós, pero ha sido una buena dinámica, muy divertida. Es muy boja, es muy boja. Sí, estoy d'acord amb él, es una mica liós, una mica complicada, porque no sabías si era aquí o una mica... Sempre t'has de fixar en l'últim que t'ha dit revivido y vas detrás ese color. Molt boig, sí, estrany, pero muy dinámico y muy divertido. Sí, lo menos un poco de compús, pero después de la segunda partida, la verdad es que es un poco más como jugar y la verdad es que me ha pasado muy bien. Lo cierto es que siempre que hacemos un juego nuevo, siempre acostumamos a hacer esto. La primera ronda no nos interesa de nada, la segunda anemos una mica perdidos, pero la tercera, si lo queremos hacer con la tercera, ya sabes de qué va. Esto es como jugar al Dark Souls, que te matan enseguida, pero eventualmente acabas siendo capaz de superar el nivel. Te matan a mi veces y va. Eh, ¿podemos llamarlo Dark Souls? El mismo. Sí, es verdad. Sí, yo el mismo. Lo que pasa es que en la segunda una jugada, excepto de un caos, porque somos Nigromante, que es un cena. Me parece que para calentar está bien, es un juego rápido, en el que hagas mucha energía, porque es lo que han dicho otros, hay mucho caos, así que tienes que jugar mucho. A ver, ya se llama Nigromante, Pablo lo creó y lo bautizó. Demasiados Nigromante. ¿Cómo es water? Un juego muy frenético, confuso, pero muy confuso, pero cuando vas pillándolo y tal, sabrás que podrás hacerlo mejor. Un juego alocado, entretenido y muy entretenido. Un juego divertido y está bien. Lo que pasa es que hay algunas cosas que son confusas. Hay que retocar las cosas. Un juego súper dinámico que junta el trabajo cooperativo y solitario. Súper guay. Ese monitor. Esperamos que esta serie de dinámicas sea de vuestro interés y que si alguna vez probáis algún de nuestros juegos, luego nos compartáis vuestras impresiones en el cajón de comentarios. Un saludo.